Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz tenión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo les tocaba muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Era un día de esos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la pará Era una rubia preciosa Llevaba minivalda El escote en su espalda Llegaba ruso a la gloria Una lágrima negra Arrodaba en su mejilla Mientras el retrovisor decía Ve que pantorrillas Subía un poco más Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba piernas Saco un cigarro algo extraño De esos que te dan risa Te ofrecí fuego de brisa Y me tumblaba la mano Le pregunté por quien llora Y me dijo por un tipo Que ese queque por rico Puede venir a engañarme No caiga usted por amor Es deber de levantarse Me dije Cuente con un servidor Si lo que quiere es vengarse Y me sonrió Que es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida Que es lo que hace un taxista Construyendo una herida Que es lo que hace un taxis Frente de una ama Que es lo que hace un taxista Según sus sueños De cama Me pregunté Lo vi abrazando y besando A una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo Doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir Lo que hicimos en la alfombra Si basta consumir Que le bese hasta la sombra No se sienta usted tan sola Supongo que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los zarabales Me dijo Vente conmigo Que sepa No estoy sola Se hizo en el pelo Una cola Fuimos al bar ¿Dónde está? Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? Me pregunté Desde aquella noche Ellos juegan a engañarnos Se ve en el mismo bar Y la rubia para el taxi Siempre a las diez En el mismo Lugar El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para cambiarte? Si quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es que me duele El problema es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un arranco Fue encontrarle en la cena Los besos que no me diste ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema no es que no es lo que callas El problema no es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle en la cena La cena a los besos si no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que es juez El problema es que es conmigo El reloj pared Anunciando a 6.23 El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te gusto o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es una cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Estando el reloj Minutos Son la orquedad del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelen jamás No hay reloj que vuelta hacia atrás Como duele gastar El instante en el que tú ya no estás Como cuesta luchar Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó La burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el burón Mi sola es tu venganza El ministerio del tiempo Sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás En el reloj que devuelta hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de tren Que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos porteros que vienen Quizás sin decir Minutos que me venen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir volvarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos de tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan moír Minutos que no tienen lugar Minutos que estrellan en mí Son kamikazes de Dios Cuando fue la última vez que viste la estrella Con los ojos cerrados Y te aferraste como un náufra Con la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor Por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto Que dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos, dice Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando podén hacer lo que no fuiste nunca Cuando 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 fue la última vez que te quisieron tanto Cuando 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 te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando 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 volverás a ser lo que no viste nunca Si me dices que sí Piensa dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea que me digas que sí Si me dices que sí Dejaré de soñar y me volveré idiota Por Por Dime que no Y dame ese sí Como un guantagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjame lo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camulajado Clámanme una Rula Tú seguías la luz Reciera media noche Y el número después del infinito Instalé la luz a mayor Tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para crucer Te alquilé un abdomen guante de la luna Y como buen pededor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quieres tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Cantar la vida Tratando de localizar Lo que hace hiriendo Se perdió Porque nos duele Esta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Y hasta la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Dormiendo aquí en la misma cama ¡Vamos! 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 Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Como duele Tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Persiguiendo una estrella Quiero decirle Quiero decirle a Jesús Nombre Quiero apedrear el saguán Quiero apedrear el saguán Y quiero correr por ahí Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometas Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventar Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer Mientras siga queriendo Inútil creer que querer Es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí Mientras tremo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Ella es mi novia Desde que me acuerdo Amor de bueno Desde que la vi Yo ya tenía un espacio En mi cuaderno Para pintar su nombre Presumir Me quiso cuando al borde De la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible O de poeta De genio, de ministro De bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir Y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia Y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio No vuelve la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir Y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz tenión del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo Y dejando a tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que quien encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Lesto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Después de un par de tequila Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con sumir Que le besé hasta la sombra Y un poco más No se sienta tan sola Sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario Han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados De las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los zarabales Me dijo vente conmigo Que sepa no estoy sola Te hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba En Amos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino Y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista? En el mismo lugar El problema no puede hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarme una pestaña A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas A lo que siempre fue un barranco O encontrar en la cena Los besos que no me diste ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? Y si estás tan lejos El problema no fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema es que tú no sientas Lo mismo El problema no es que jueves El problema es que es conmigo El problema es que no es que tú no puedes El problema es que tú no eres Y ando a 6.23, el pasado con sed Y el presente es un atleta sin pies Y son las 6.43 y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te gusta o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dije yo? Era el sueño que soñaste una vez ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Y son las 7.16 y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Dando el reloj Minutos, son la orquedad del tiempo Cada vez de momentos Que no duelen jamás No hay reloj que vueltas te atás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 y el cadáver del minuto que pasó Burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi sola es tu venganza El ministerio del tiempo Sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos, son la orquedad del tiempo Cada vez de momentos Que no vuelven jamás El reloj que devuelve hacia atrás Minutos que se burlan de mí Y otros como furia de mar Minutos pasajeros de tren Que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de tal Minutos como fuego en la piel Minutos porteros que vienen Y están sin decir Minutos que me venen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formaran El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que estrellan en mí Son kamikazes de Dios Cuando fue la última vez que viste la estrella Con los ojos cerrados Y te aferraste como una ufra Con la orilla De la espalda de alguien Cuando fue la última vez que se te fue el amor Por no dejarlo libre Cuando fue la última vez que te besaron tanto ¿Qué dijiste en mi nombre? Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llanto Por no perdonarme Cuando fue la última vez que se te fue el amor Los ojos dicen Cuando fue la última vez que te besaron tanto ¿Cuándo? Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llanto ¿Cuándo? Cuando podrás hacer lo que no fuiste nunca ¿Cuándo? Cuando fue la última vez que te quisieron tanto ¿Cuándo? Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el llanto ¿Cuándo? Cuando volverás a hacer lo que no fuiste nunca Si me dices que sí Piensa dos veces Puede que te convenga decir que no Si me dices que no Puede que te equivoques Yo me daré a la tarea Que me digas que sí Si me dices que sí Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Cabo blanqueado Clámane una Planeando la estrategia para un sí 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 Planeando el daredo Y duele Quierde tanto Que fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar No casi daño Creer tiempo se perdió Porque nos duele, esta distancia, finge que todo está perfecto Mientras sientes que te duele, no está la vida Dormiendo aquí en la misma nada, como duele El reloj para él, anunciando a 6.23 El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies Y son las 6.43, y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te gusta o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dije yo? Era el sueño que soñaste una vez ¿Quién dijo que tú? Voltearías mi futuro al revés Ya son las 7.16, y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es una cosa, que un cementerio de historias Enterradas en fosas, que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, dando el reloj Minutos, son la orquedad del tiempo Cada vez de momentos, que no vuelen jamás No hay reloj que vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23, y el cadáver del minuto que pasó Burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el buro Mi sola es tu venganza El ministerio del tiempo Sucede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida Se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo Cada vez de momentos, que no vuelven jamás En el reloj que de vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros del tren que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de tal Minutos como fuego en la piel Minutos porteros que vienen y van sin decir Minutos que me venen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir volvara Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan moír Minutos que no tienen lugar Minutos que estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que se roban la luz 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 Gracias. 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 Gracias.